Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo en el que te voy a mostrar una interesante aplicación para escuchar podcast directamente en Linux. Bueno, en este caso en Manjaro, en el escritorio no me sé, pero igualmente podría ser para cualquier otro entorno de escritorio y, por supuesto, cualquier otra distribución, ya sea Ubuntu, Linux Mint, etcétera, etcétera. En fin, sea cual sea, aquí tienes una opción. Bueno, la cuestión es que yo paso una gran cantidad de tiempo, bueno, una gran cantidad de tiempo no, porque normalmente siempre cuando hago deporte, es decir, por las mañanas, suelo invertir una hora, hora y media en escuchar podcast. Aunque con una, como te digo yo, con una característica peculiar y es que los escucho a dos por. Es decir, que habitualmente escucho entre dos y tres horas de podcast. Son podcast bastante variados, podcast que están muy relacionados con el mundo de la tecnología, pero hay otros que no tanto. Hay otros que a lo mejor están más relacionados con el tema del marketing, otros que simplemente los escucho por, pues, un poco por entretenerme. Sea como sea, como te digo, la aplicación que utilizo, porque lo hago mientras escucho, o sea, mientras hago deportes, cuando escucho, es Antenapod, pero cuando estoy en el escritorio hay otra aplicación que utilizo, que se llama Vocal, que te voy a mostrar. Voy a buscar podcast vocal, que es esta de aquí. Además voy a abrir otra, que es Flathub, para, y aquí vamos a buscar vocal, para hacer la instalación. Aquí está, vocal. Perfecto. Vale, aquí está, vocal, como dice aquí mismo, es el cliente de podcast moderno para el escritorio. La cuestión es que, hasta hace, pues, algún tiempo utilizaba Gpoder para el escritorio, pero, como te digo, yo sobre todo, lo más importante para mí es la parte de Antenapod, porque es la que me permite escucharlo. En el escritorio, pues, a lo mejor lo escucho o lo utilizo puntualmente para, pues, ver algún o escuchar algún podcast o cuestiones por el estilo. Algunas de las características de la aplicación, bueno, pues, tiene un completo soporte, tanto de audio como de vídeo, tiene integración con la tienda de iTunes, esto ahora lo veremos. Bueno, con lo que es ahora Apple Podcasts. Te permite suscribirte, buscar, escuchar cualquier tipo de vídeo, cualquier tipo de podcast, ya sea un podcast tradicional o un audio podcast. Te permite también tanto la parte de streaming, es decir, escucharlos en directo, como la parte de descargarlos. En fin, tienes aquí una gran cantidad de opciones. Así que nada, voy a directamente instalarlo y para instalarlo voy a ir desde aquí y a ver si funciona todo como debería de funcionar. Voy a pulsar directamente instalar y efectivamente sí que ha funcionado. Vale, esto es una aplicación que estoy implementando. Todavía la tengo a media de desarrollar y que lo que nos permite es desde la página web de FlatHub instalar extensiones. Aquí, como ves, pone add ppa repository. Esto se me ha colado, lo tengo que arreglar, pero bueno, poco a poco. Ahora le voy a dar a OK. Ha comenzado la instalación. Tarda un poquitín. Y no es por esta aplicación, sino tarda un poquitín por esto. Bueno, instalación completada, le damos a aceptar y a salir. Y ya la tenemos instalada. Y ahora voy a iniciarla. Vocal. A ver dónde sale. Aquí la tenemos. Vale. Ahora aquí nos dan una serie de opciones. Nos permite explorar distintos podcasts, añadir un nuevo proveedor o importar suscripciones. En este caso voy a ir a importar suscripciones por lo que ahora te mostraré. Vale. Como ves, no tengo acceso a mi equipo. Realmente no puedo hacer absolutamente nada. Así que, ¿esto por qué es? Bueno, esto es porque básicamente estamos utilizando Flatpak para la instalación. Entonces Flatpak solamente nos permite o solamente concede determinados permisos a determinadas aplicaciones. Pero vamos a arreglarlo. Ahora, vamos a iniciar Flagsill. Que es esta aplicación. Y aquí verás todas las aplicaciones que hay ahora mismo instaladas. Por ejemplo, Vocal, que es la que estamos hablando en cuestión. Y si nos vamos un poquito más para abajo, aquí. Aquí en File System nos dice todos los archivos del sistema. O todos los archivos de usuario. Vamos a seleccionar esta opción. Y aquí lo que básicamente dice que se ha modificado por el usuario. Bueno, esta la voy a quitar de aquí. Y ahora si volvemos a intentarlo. Importar suscripciones. Vemos que todavía no funciona. Vamos a cancelar. Vamos a salir. Y vamos a iniciar otra vez Vocal. Vale. Y ahora vamos a importar suscripciones. Y ¡ah! Ahora sí. Ahora sí que vemos todo. Vamos a Carpeta Personal. Entramos en Kaka. Que es como le he llamado. Y aquí en Lista OPML. Que ya lo tengo ahí preparado. Y ahora le digo abrir. Y ahora va a empezar a realizar la importación. No sé si vamos a poder importarlo. Aquí he dejado única y exclusivamente 39 de los feed que tengo agregados. Ahora veremos si esto funciona o no funciona. Me había, mientras tanto, mi cafetito. Uy, estoy recortado. Tengo que revisar esto del recorte. Es que últimamente tengo ahí un picorcillo en la garganta. A ver. Linux Action News. Linux Express. Como ves, mucha de la temática, pues si estás viendo lo que está importando, mucha de la temática está relacionada con Linux. Es inevitable. Al final, este es mi pasión. Linux es mi pasión. El Open Source es mi pasión. Y por lo tanto, pues un poco de relación tiene que tener. Aunque, como ves, también hay otras cosas. Como Mixio, que, bueno, tiene un poco de relación con el tema de la tecnología. Pero al final hay que estar un poco informado de todo. Planeta Cuñao, que este simplemente es porque, bueno, pues me gusta el humor que tienen. Y me lo traigo y de vez en cuando, sobre todo cuando hago viajes largos, pues me gusta escucharlo porque me acompaña un buen tramo. A ver si consigues importarlos todos. Lo cierto es que te tengo que confesar que tenía algunos problemas en las importaciones. Sobre todo, las importaciones relativas a aquellos podcasts muy largos. Bueno, muy largos me refiero a que tenían muchos elementos en el feed. Pues a lo mejor, yo creo recordar que el de Marketing Online no llegué a importarlo porque eran más de mil, o sea, eran bastantes más de mil podcasts. Con lo cual, no, no, no pudo. Bueno, ya estamos en YouGeek. Vale, parece que... No, 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 no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Y me parece que no lo vamos a poder abrir. Vamos a ver. Bueno, pues sí, sí, sí que se ha traído bastantes. No sé si todos, pero sí que se ha traído bastantes. Bueno, 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 bueno. Traemos aquí a Ubuntu y otras hierbas. A David 8-Bits. Podcast Linux. Sube para arriba. En fin, aquí hay un buen galego geek. No están todos, ¿eh? Half for Geeks. No están todos, pero bueno. Ya ves. Y ahora podemos entrar a cualquiera, por ejemplo, estos de los últimos de Filipinas, que son pocos, para que veas un poco el aspecto. Decirte, creo recordar que la aplicación... Vamos a ver si consigo arreglar esto un poco. Ah, podemos utilizar el tema oscuro. Pero creo que hay que reiniciarlo. Vamos a ver, voy a cerrar. Vocal otra vez. Voy a abrir una al azar de Gadgeto Cats. Ah, que yo no lo estoy oyendo, pero tú a lo mejor sí. Gadgeto Cats. Voy a pararlo, porque tampoco es cuestión. Yo no lo he estado oyendo porque no tengo conectado la salida de esto a mis auriculares. Pero bueno, bien. Ya has visto el tema de la aplicación. Has visto que se trata de una aplicación súper interesante. Una aplicación súper sencilla. Creo, creo, creo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo consigo. Flat Shield. Flat Shield. A ver. Flat Shield la tengo aquí. Vamos a traernosla a este lado. Flat Shield. Y a ver si podemos darle. A ver si podemos darle. No lo sé si lo vamos a ver. Esto no sé si habría que darle. Vale, estos son los que están otorgados directamente por la aplicación. Y ahora, a ver. A ver, a ver, a ver. No lo veo aquí. Yo creo que por aquí. No lo veo. No lo veo. Y tampoco es cuestión de que estemos aquí. A ver, en todos los archivos del sistema. A ver si haciéndolo así. Voy a intentarlo. Vocal. Si no funciona así, pues ya lo dejamos. A mí, pues no. No ha funcionado. No ha funcionado. Así que lo voy a dejar exactamente aquí. Pero bueno, ya ves la aplicación que es relativamente sencilla. Y funciona perfectamente. Tienes aquí. Puedes seleccionar cada uno de los elementos. Fantástico. Así que nada. Bueno, aquí tienes otra herramienta. Brutal. Para instalarla. Ya has visto cómo hacerlos. Directamente con. Desde la página de Flatback. Faltaría por añadirte. Esto del install. Para que puedas hacerlo. De una manera mucho más cómoda. A ver si me da tiempo. En los próximos días. A terminar de empaquetarla. Y distribuirla. Ahora mismo lo que tengo hecho. Son un par de scripts. Tanto para la instalación. Como la desinstalación. Pero me quedan algunos detalles. Para que se pueda utilizar en cualquier sitio. Así que nada. Aquí te dejo otra nueva aplicación. Para que la puedas disfrutar. Tanto como quieras. Recuerda suscribirte. No sé dónde estará el botón. Y a ver si hago un poco. Esto un poquito más grande. Venga. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.